Miren, está el toxiquito, todavía juega a esto. ¿Cuál era? Corre, corre, corre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La 7. ¡Oh, madre! Ya. ¡Uy, KidLive! Todavía existe. No le voy a decir, todavía existe KidLive. Siento el juego como muy cerca, no sé. El combo, ¿verdad? El valor. Loco, entonces, Ángel, ¿cómo tú sabías de el Engine 2? Ahí. ¿Y qué es lo que hace? No le digo esto. ¿Qué es lo que hace en sí el Engine 2? Yo quiero saber. Creo que locura, yo te... Mato... No. Pede. Está caído. Arriba. Uy. 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 si yo solo quiero decir después me va a hacer chery decir la famosa palabra que dice tan en su carro no se sabe cual es cuando digan algo del otro lado me va a hacer chery si que lo que representandolo no fede aqui yo disparo la p90 como tu 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 como si fuera una si si osea que pedo looo le pegue a ese hecho y me mato osea que se esta piqueando esa luisa de arriba tu crees maldito muerte nooo osea a mi me va mejor asi con el engine 2 osea de hecho sigue el engine 2 yo no puedo jugar bien me va a jugar a raro y dice ok pero ya recargo hace rato a ver ay me mata no 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 me se el mato y que es lo que es carriando el saikori nah fede nah ustedes donde es padre jajaja 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 el fede porque te fuiste yo estoy ahi no me ves y se salio padrino jajaja 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 el piquea loco espere vente para aca jajaja ay me dio por atras jajaja 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 ¡Fuera! 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 ¿Dónde estás, amor? ¡Papé! ¡Papé! ¡Aquí uno se...! ¡Ja! ¡Parece mosquitero con una pared! ¡Que pinche maña la mía! De ponerle el Chief y... ...y la E... ...y la E pensando que voy a curar a alguien. Ronda Start Esperate que yo quiero ver a mi amor jugar Mi bebé no juega conmigo, no? No me muevas, me da matando a Remy Piches Ay Dios Ah, me la traga Chipao Uh Un botón de atrás Un botón de atrás Un botón de atrás Un botón de atrás Mira, ahí estoy No hay nada ahí Me pregunta o me lo dice Dale, dale, bebé Uy, que probas, Broke y Angel Ye, ye, ye Qué puntería Mi amor, pero tú andas muriendo, no te va a ir. Vente para acá, es divertido, no te aseguro. Ay, caz. Me maté un Raulio. Te pinche en mapa allá, lo hago, ¿verdad? Vente conmigo, Raulio. Vente conmigo, Raulio. Bueno, intentas. Por ahí. Cuidado que ahí siempre va a haber uno... Ahí en las cajitas o... ¿Estás viendo? Te mataste. No. ¿Qué me dios he hecho? ¿Qué guata? No, man. Yo le pego un montón. Nada, ahí que se ha hecho. Malito, déjame aprovechar. No, no, no. Sí. El Toxicrito mejor huyó. Te ha dado una pena. No, por favor, no, por favor. No me delates así. Mira eso. Voy a matar uno y se me va el otro. En serio, atrás. Auxilio, Fede. Yo voy. Ya estás atrás. La madre. Yo no lo puedo reaccionar así como menos. La ropa. La ropa. La ropa. La ropa. No se puede morir Ay puta madre, no me puedo ir No me puedo ir ¿Qué nombre? No me puedo ir ¿Entendrán por atrás? ¿Entendrán por atrás de la base? Mira ese rojo Aquí no dice cuánto le diste, ¿verdad? Ven, 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 ven Este va a matar a Spoon o me bech? Ay bebech Bebech J, como saco la pinche pistola Y que bajo con la ruedita Saco mis cositas Y que bajo con la ruedita Saco mis cositas Acá La chichita La chichita, la chichita, la chichita A ustedes les gusta combat por las chichis y las caderas y los desnudos O suspenas Cerrito 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 Pero, eso es lo mismo, ¿tú eras por el igual? Yo lo que me de cuenta es que aquí ya apretía limpiar la esquina Te digo que hay que ir Yo no me he dado cuenta que me matan en un segundo Pero Fedele Yo quiero jugar con el Yo quiero jugar con el ¿A qué momentitos? Dímelo No viene, no viene No viene, no viene Mi amor, mi amor Mi amor Pero lo voy a matar a todos ahora ¿Por qué ahora él coge más rápido que yo? Nooo Pero tú si te vas por allá, ya sabes que es a mi Luigi Que falso No Yo no sabía que estaba yo ahí HB2 ¿Y ganamos? No 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 No